hola a todos qué tal cómo estáis espero que estéis muy muy bien en este vídeo os quiero mostrar unas compritas que he hecho a primor así rapidito es todo de maquillaje de para el rostro así que si queréis ver lo que he comprado y os quiero preguntar qué reseña queréis que os haga qué comparación queréis que os haga de bases de maquillaje de ponerlo a prueba y todo esto quedaros que os la voy a mostrar antes de comenzar con el vídeo quería dar las gracias a todas las que me habéis y los que me habéis votado para lo de los premios blogger me hace mucha ilusión que me apoyéis no sé si ya somos bueno son 37 o 38 votos muy contenta la verdad porque cuando subí el vídeo tenía creo que 5 o por ahí así que muchas gracias de verdad me ha hecho muchísimo muchísima ilusión y bueno voy a mostrar unas compritas que he hecho a primor online sabéis que me gusta comprar mucho allí porque los precios son geniales lo primero que os quiero enseñar es este esta crema despigmentante de aven la de pigment y bueno la quiero utilizar para las manchitas sigo en busca y captura de una crema que me pueda disimular un poco más las manchas del bigote del labio superior y he leído muy buenas reseñas de esta crema no os puedo decir qué tal va pero bueno hay que usarla por la noche y sobre todo proteger mucho la zona durante el día así que ya os contaré y para supuestamente quería un protector específico para proteger esta zona he cogido este de haber que pone protección muy alta para zonas sensibles y pensé que era una crema protectora sin más y es con color yo no he visto por ningún lado en la web ni siquiera en la caja que ponga que es con color pero mi sorpresa al abrirla para ver la textura me ha parecido que era con color si no lo he visto mal pero yo creo que no que ahí se puede ver qué es con color así que encima es un tono rosa que no se nota mucho mucho pero es rosa así que ya ya veré a ver qué apaño hago con esto si lo utilizaré como un precorre un precorrector y ya me queda la zona protegida porque es 50 plus de spf así que bueno quería probar este por la noche y esto por el día y ya os contaré a ver qué tal va lo siguiente es esta base de maquillaje que había oído muy buenas reseñas de la gama bueno de la marca abel de la gama y polar génica y yo he probado una sombra de ojos y un lápiz para ojos también de esta gama y me ha encantado y bueno como había tantas buenas reseñas de esta base de maquillaje quería probarla a ver si os muestro el tono que es el natural 02 yo creo que va a ir bastante bien con mi tono de piel y bueno ya veremos qué tal va pone que está dermatológicamente testada bueno trae 30 mililitros y bueno no me voy a entretener ahora ya os haré una reseña de cómo funciona siguiente que quería probar era la de l'oréal la acorde está parfa por fue que os había hecho la reseña de este mismo en compacto os acordáis que es un 4 en 1 y que no hace falta nada más si no lo habéis visto dejaré el enlace en la cajita de información porque lo he puesto a prueba y me ha gustado y bueno quería probar este tipo así fluido a ver cómo va y es el tono 2 n el vainilla bueno así hay reflejo no se va a ver es el vainilla el tono vainilla y por último en primor estas dos de jordana jordana o como le digáis yo he probado labiales de esta casa y me han gustado no me han parecido mega guays pero me han gustado qué pasa porque he comprado yo no suelo comprar ahora bases de económicas porque me he acostumbrado a utilizar las buenas y me cuesta un poquito más ponerme este tipo de producto en el rostro pero viendo que es all free que va para mi tipo de piel y que tenía buenas reseñas quise coger las dos para que vosotras me digáis cuál queréis que pruebe primero sobre todo ahora que vienen fiestas si alguna necesita comprarla ya que son muy baratitas creo que una me costó 2 con 90 y la otra 3 euros dejaré el enlace en la cajita de información y bueno me pareció buena idea para estas fiestas si necesitáis algún tipo de base y no queréis gastar dinero el único inconveniente que yo veo que en la página de primor no se veían todos tan rosados si no no los hubiera cogido pero bueno los dos son rosados si os fijáis por ejemplo este que es la gama a ver el beige 0 2 yo en la página así que se veía beige pero yo esto lo veo hiper mega rosado de beige no no le veo nada y esta que es la natural 0 1 bueno yo en cámara creo que sí que las estáis viendo beige pero en persona es que son rosas no tiene ningún subtono ni amarillo ni beige yo las veo rosas completamente no sé si me alejo si la podrá ver porque yo ahora lo estoy viendo aquí en el visor y las veo beige pero no son rositas y por que dos porque una era pues aquí no lo pone una creo que era más ligera que la otra esta era más densa y esta era más ligerita lo pondré en la cajita de información ahora por aquí estará pasando la diferencia de una y otra así me decís cuál cuál queréis que pruebe primero y os haga una reseña y entre la hipoalergénica de bel y la de acorde l'oreal me decís cuál queréis que haga primero también la reseña si esta de bel o la de l'oreal bueno y para finalizar soy amante de las velas y me he pasado por el mercadona y he cogido esta que pone dulce navidad y esta blanca navidad bueno me gustó más la dulce navidad porque lógicamente es dulce huele súper súper bien pero tiene dos inconvenientes uno que al encenderla no huele demasiado y dos que dice que se reflejan las estrellitas cuando está oscuro lo pone por aquí reflejo de luz y yo si acerco la mano así sí que me hace estrellitas en la palma de la mano pero en una habitación o en un ambiente no a mí no me hace lo lo de las estrellitas está bien que está nueva quizás a la mitad lo empiece a hacer no sé pero aquí también tiene estrellitas pequeñitas con lo cual lo tendría que hacer bueno no hace nada de eso yo soy fan de las velas del mercadona las de avellanas y miel que las compro siempre se me terminan y las compro porque huelen súper súper bien había unas de galleta creo que o de vainilla no me acuerdo que también me gustaban mucho y huelen súper dulce y las enciendes y es que toda la casa huele a esto y a mí para en invierno cuando hace frío y todo esto me gusta mucho este tipo de olores y bueno cogí estas dos porque las otras que tengo al uso ya les queda nada cuál de las dos está muy mona porque para un centro de mesa de navidad y eso está muy bien pero estas huelen fenomenal así que yo me quedaría con estas bueno y hasta aquí este vídeo muchas gracias por verme ya sabéis que cualquier duda me lo podéis poner aquí debajo o en mi correo electrónico mamajovenfull.com no olvidéis que me podéis seguir en cualquier red social como mamajovenfull os mando un millón de besos muchas gracias por estar ahí no olvidéis darle manitos arriba a este vídeo y no olvidéis decirme qué base queréis que ponga a prueba nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo adiós no olvidéis